o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias posibles soluciones y consejos para aquellas personas que el league of legends se les congela o el lol se congela para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te va a ayudar a reparar este error tan molesto bueno el primer consejo que yo les voy a dar o solución es que debemos asegurarnos de que tengamos todos los drivers actualizados si estás seguro 100% seguro de que están actualizados pues yo te recomiendo descargar el visual se el microsoft visual se eso lo encuentras en la página oficial de microsoft ok instalas la versión más actualizada que tenga la página de microsoft si ya hiciste eso pues te recomiendo a instalar la versión de direct x por lo menos la versión 11 si no me equivoco si ya hiciste algunas de estas tres cosas y estás seguro de que lo hiciste correctamente pues yo te recomiendo hacer lo siguiente vas a ir al logo del league of legends ok le vas a dar clic derecho luego vas a propiedades entonces te van a aparecer varias opciones la cual vas a utilizar la que dice compatibilidad entonces vas a seleccionar esta opción que dice ejecutar este programa como administrador le vas a aplicar y luego le das en aceptar cuando hayas hecho eso ejecuta el league of legends y observa para ver si el problema se soluciona si en dado caso no se llega a servir de esta manera la quinta posible solución es que le demos clic derecho luego vamos a propiedades compatibilidad entonces acá donde dice ejecutar este programa en modo de compatibilidad para ti tienes windows 10 selecciona windows 7 si tienes windows 8 seleccionas windows 7 si tienes windows 7 selecciona alguno de estos windows que aparecen acá ok entonces seleccionó windows 7 ya que tengo windows 10 le vas a dar a aplicar a aceptar ejecuta el cliente de link o clientes y observas para ver si el problema se soluciona si no te funciona de esta manera pues la quinta posible solución es que vayamos al buscador de windows entonces vamos a escribir lo siguiente va a escribir cmd acá en el buscador entonces acá en la parte de arriba nos aparece el símbolo del sistema le vamos a dar clic derecho y seleccionamos la opción que dice ejecutar como administrador entonces le va a aparecer una pantalla en la cual le vamos a dar que sí y se nos va a abrir una ventana en negro como la que estamos viendo y vamos a escribir el siguiente comando sfc barra espaciadora escanao le vamos a dar en enter esperamos que llegue al cien por ciento ya que este proceso lo que va a hacer es buscar todos aquellos archivos defectuosos que se encuentren en nuestra computadora y los va a tratar de reparar si de esa quinta posible solución no les llega a servir yo les recomiendo esta sexta posible solución la cual es ir a a el ejecutable de steam y cuando estemos aquí vamos a ir a donde dice biblioteca y seleccionamos colecciones entonces del lado izquierdo nos va a aparecer el juego de league of legends entonces lo que vamos a hacer es darle clic derecho luego le damos en propiedades y vamos acá donde dice archivos locales y le vamos a dar donde dice verificar integridad de los archivos pero recordemos que esto va a durar muchísimo tiempo ya que va a verificar todos los archivos del league of legends entonces puede ser que tengamos un archivo corrupto y al verificar la integridad de los archivos estaríamos corrigiendo ese error tan molesto que es cuando se congela la pantalla cuando estamos jugando league of legends bueno mis amigos espero que les haya servido alguna de estas seis posibles soluciones por favor comenta si te sirvió no te sirvió he hecho todo lo posible para ayudarlos a ustedes porque sé que muchas personas no saben de cómo reparar este error así que me despido ustedes hasta luego